Amén. Buenas tardes, saludos en el nombre del Señor sufrido. Amén. Bueno, contento y agradecido una vez más al Señor de estar con ustedes. Amén. Siempre los estoy viendo, ¿saben? Amén. No es para chequearles, es para los saben con ustedes. Amén. Siempre me conecto y estoy viendo el culto, a ver si lo veo completo, a ver si lo veo en ese parque, si lo hago esto hoy siempre. Amén. Y bueno, esta tarde me estoy contento y agradecido del Señor que me permite estar una vez más entre ustedes. Amén. Amén. Y sé pues que es la gracia del Señor que nos ha permitido volvernos a ver las caras. Amén. Esta tarde pues ando con el hermano Félix, Félix Delgado. El Señor por su gracia pues ha permitido pues que andemos juntos. Amén. El Señor pues permitió que en los momentos de mi resposo, el Señor pues mi hermano Félix me puso la orden para ayudarnos a jugar en la predicación y bueno, después de muchas gracias. Y después de la operación, después del reposo, pues esto pues no ha cesado ese compañerismo, esa amistad. Y entonces bueno, ahora por la gracia del Señor, el hermano como le gusta cantar y porque era para mi casa siempre hay una guitarra, un teclado y yo pues comencé aquí a... el hermano como era un poco inmóvil y así trataba de hacer el tono y el hermano pues le agarró el gusto a la cosa. Y yo no soy músico. Y estos muchachos me ven tocar y ven como yo toco y dicen, no, a usted le falta mucho. En mi casa pues toco y mi hijo se ríe. Que papá, si no es, papá es así. Y bueno hermano, pero por la gracia del Señor pues lo poco que sé de la música, lo he dedicado para el servicio de la música. Y me dijeron que hace unos meses cuando hubo operado esta mano, después de la operación, tuve una bacteria que por poco no pierdo la mano. Esta mano parecía la mano de un muerto, me imagino yo, que los tres, cuatro días. Inflamada, hinchada, negra, morada, no sé qué color, horrible, horrible, hermano. Y lo que me dijeron es que podía perder la mano. Tuve días, varias noches sin dormir, tomando la mano y decía, Señor, tú me diste dos manos. Y esa mano la necesito, pero si pierdo esa mano, ¿cómo voy a tocar una guitarra? ¿Cómo voy a tocar un discurso en el plano? Y este era lo único que yo me he lamentado. ¿Cómo te sigo, Señor, en la música? Y yo pues, necesito las dos manos. Y el diablo me trabajó tremendamente, hermano, y me veía con una sola mano. Pero gracias al Señor que Dios me dio la victoria. ¡Aplausos! 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 Entonces, bueno, pues, hemos salido ya, esta vez creo que como a la sexta o la séptima salida que tenemos desde febrero. Fuimos por los lados de Portuguesa, pero la parte baja, y a acercarnos, a acercarnos a Acure, un sector llamado El Chorosco, pasamos unos tres, cuatro días, durmiendo, hermano, no había sino árboles, dábamos la vaca de Choros, de un árbol a otro, y ahí dormíamos, llegaba a la luna, avanceamos con dolor de cabeza, y venos a la broma. Y culto, todos los días culto. Amén. Hermanos, hemos andado por el África de Acure, con una plaga, y menos, hermano. Y usted sabe cómo es. El Señor, pues, nos ha llevado a esos lugares. Amén. Y después de que hemos pensado, hermano, hermano, debemos ir por aquí, y por allá no, porque es mejor, porque somos gente que no tiene, pues, quizás un instrumento, y es un instrumento, hermano, vaya a Dios. Entonces, esta bendición la hemos llevado a esos lugares, a los montaños, a los océanos de Portuguesa, a Portuguesa, a esos lugares hemos andado, llevando los campos, y mucha gente los conoce, hermano, en los cantos. Pero cuando he llegado a lugares, porque estamos allí, con barrigo, estamos comiendo, estamos tomando café, ¿sabes qué es el marido? No. Es el hermano, es el ingeniero, ¿sabes qué es el marido? Es que canten, es que ya que ellos, de los valientes, de las alcaladas, la gente se sorprende, hermano, ¿quién es el marido? Esos cantos han sido de nunca más. Para nosotros lo hemos hecho. Amén. Y entonces, así hemos andado, llegamos en África de Apure, estábamos ya listos para dormir, quitamos la matita por allá, un lugarcito así bajo de unos arbolitos, y cuando escuchamos los cuentos que por ahí llega el pibre, y recolgamos la matita abajo. No, se me cortan el pan, ¿eh? Amén. Amén. Entonces, hermano, pues, estamos aquí por la gracia del Señor. Amén. Amén. Reciban saludos de los hermanos allí en Guanares. Amén. De mi familia. Amén. Y que la gracia del Señor sea como ustedes. Amén. Amén. Yo decirle, son el pueblo más privilegiado. Amén. Porque, mire, hermano, el Señor dijo en su palabra, el cielo y la tierra pasarán. Pero mis palabras no pasaron. Amén. Y usted sabe que han habido en este mundo grandes reinos. Grandes reinos. Grandes dictadores. Muchas cosas buenas hemos tenido en esta tierra, hermano. Que han sido de provecho, han sido de bendición. La democracia, con el tiempo que hubo una democracia limpia y pura, pues, dijo el profeta, eso fue lo que es mejor. Pero todo se ha ido contaminando. Los reinos han caído. Dictaduras han cesado. Que pensaban que iban a conquistar el mundo entero. O el hispanacumba y su régimen. Y así que todo lo que veamos no nos asustemos. Por dictaduras. Por comunismo. Nada de eso, hermano. Eso no debe asustar a un creyente de una democracia. Ni crisis. Ni pandemia. Ni peste. Ni guerra. Ni temblores. Ni terremotas. Nada de eso debe asustar a uno de las monjas. Digo el Señor, cuando vean estas cosas acontecer, levantad vuestras cabezas. Porque vuestra redención está cerrada. Entonces tenemos, podemos decir nosotros como los creyentes de este mensaje, tenemos la palabra profética más segura. Tenemos un mensaje que viene de lo alto. Un mensaje que viene directamente de la mente de Cristo. Donde cuando el Señor pone esta palabra en el corazón de un predicador, hermano, a veces usamos nota, a veces tenemos un folleto, pero hermano, a veces lo menos que tomamos. Y eso viene directamente de la palabra en el corazón de Dios. Porque Dios sabe que es lo que cada uno de ustedes necesita. Dios sabe cuál es la palabra que ustedes necesitan. Así como nuestras necesidades. Dios sabe cuáles son nuestras necesidades. Entonces a uno le dan un zapato, a otro una cancleta, a otro un paquetito de arroz y así. Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué a todos no nos dan un par de zapatos el Señor? Porque no todos necesitamos un par de zapatos. Quizás yo necesite un par de zapatos, pero usted necesita una camisa. El otro un paquetito de arroz. Y así que entonces el Señor se encarga de suplir nuestras necesidades. Así como lo hace lo natural, también lo hace lo natural. Por eso es que en la palabra, en el mensaje, en la tradicación, siempre alguien se goza. Hay unos que salgan bravos, disfrutados, como pastor. Y no vuelvo más para los de clientes porque me la dedicó. Hay otros que se gozan. Porque siempre esa palabra es para alguien. Alguien no necesita. Amén. Entonces sí, hermanos, siguen adelante, prosigan adelante. Bendito sea el nombre del Señor porque quiero solamente una línea de mensaje. Este mensaje está. Él tiene cuidado de vosotros. Me contenta mucho en esta noche ser cristiano. No sé qué haría si yo no fuera cristiano. Si no fuera un cristiano, probablemente hubiera cometido incendio. Porque mire lo que nos sostiene y nos ha sostenido, es la gracia de Dios. Amén. ¿Cuántos creen en pre-definación? Amén. ¿Cuántos creen en inyección? Amén. Sé que usted es muy elegido. Amén. Sé que usted es muy elegido. Amén. Así es, digamos, le diga lo contrario. Usted sí la de �. Amén. Sostéñalo. Sostéñalo. Amén. Me saqué. Me llamo con las palabras. Con goza. Con amor. Con tanto. Con alabanza. Amén. No les invitamos. No les van. No les agradezco. No les agradezco. Gracias por ver el video